El cantante de la canción El cantante de la canción Comienza bailando y después canta Este programa le da la oportunidad de aparecer como uno de los bailarines principales en el comercial El Sida Está Cañón En el 1992, Kid Power Pussy le hace un acercamiento para que se convierta en uno de sus bailarines Mi medicina es la mujer que a mí me haga bailar Y ellos son unos grandes exponentes de rap Aquí está Eddie D and the Ghetto Group Con la ayuda de Bernice Cruz y Sammy Fisher Eddie logra grabar su primer disco Eddie D and the Ghetto Crew en el año 93 Eddie graba en una producción llamada You Record 1 Sigue cantando y hace su primer video por la televisión masiva con la producción DJ Richie En compañía de la D y la doble E Mi nombre es Eddie, Eddie, Eddie Eddie D and the Ghetto, and the Man Panty Man Bueno yo supuestamente los estoy esperando Yo dije los que iban a las 4 y son las 6 La discoteca está bien y me han llegado Es cuando graba Tagwood que tiene la oportunidad de hacer hip hop Y de hablar a través de la música inteligentemente Con esta producción se apoda el terrorista de la lírica Es una persona que es bien honesta, difícil de trabajar Pero así es el trabajo bueno, entienden A mediados del 97, DJ Adam hace su producción Y Eddie participa con la canción Señor Oficial Él tiene una perspectiva de la vida Como que lo que yo vivo, lo que yo hablo, lo que yo relato Y son palabras con peso La carrera de Eddie y la canción Madre Mía me llega Amor Mío gana premio de mejor lírica en el día nacional de rap y reggae de ese año En el 99, cantando en la misión Y en el 2000 en Boricua, en Guay Eddie cumple una década de carrera Prepárate para lo que promete ser la producción musical del año Eddie D, el terrorista de la lírica De nuevo llega Eddie el artista Y no hay quien se resista Cuando se introduce el perfeccionista Siempre bien positivo y me gusta su estilo por eso Porque no se cansa, sigue, 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 sigue Trabaja esto demasiado de profesional Bueno, Eddie es una persona bien innovadora Siempre está inventando y haciendo cosas nuevas Bien, 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 bien escrito con sus cosas Es para este disco yo me saqué el corazón y lo tiré ahí Y sinceramente creo que es lo mejor que he hecho en mi vida Y me tardé mucho, pero yo sé que va a dar de qué hablar Y la gente le va a gustar también En las calles lo voy Pensando en las personas que amor todo está hoy Eddie D, el terrorista de la lírica Exhibiéndose desde el 12 de octubre en una tienda de disco cerca de ti En las calles lo soy ¡Gracias! ¡ ahh! Gracias por ver el video